El Espíritu Santo Viernes a la noche naciente luna El monte suaviza su habitual murmura Calla los coyuntos en silencio Retumba un legüero, su llamado es un clamor El amor engañoso trupa y quiere conquistarte El cambio es el arte, conocimiento y valor ¡Suscríbete! No te apures. No te apures. Puede venir. Puede venir, te puede buscar. No te apures. No te apures. Lucha escalera despacito. Si, si, si. A ver, dale. Tranquilito, tranquilito. Un poquito. Un poquito. Lindo, lindo, lindo. Matarín. Te recordé. ¡Escola. Hola. Adentro Buscas el camino a acomodar los sentidos Lento los latidos de tu ansioso corazón La lechuza negra es como si aves sentinela Su grito revela tu impaciencia y tu temor Ahí está la entrada hasta si estás arrepentido El diablo ha sentido tu valiente decisión Y ahora es el momento y que ocurrirá en concreto Moriré secreto con tu desaparición ¡Gracias!